Pues Barbarita cada día, pues Lorenza se coloca dentro del gusto del público y pues la verdad es que uno se divierte mucho, ¿no? Pues gracias a Dios, fíjate que sí, estoy bien contenta, este, nos va cada vez mejor, gracias a Dios, la gente lo está aceptando mucho y sobre todo que es la segunda temporada, sí estaba así de, ay, cómo lo va a ir, y nos está haciendo súper bien, la verdad, súper bien este, y obviamente le agradezco a la gente porque aparte está súper divertido, fíjate, el elenco que tenemos está cada vez más divertido hemos hecho un click divino, ay, tengo un pelo en la nariz, fíjate, para tener un pelo en la nariz está terrible este, y, pues nos divertimos mucho con Moira Erismendi, Marcea Lecuona, este, está el Chevo, María Prado, Violeta la verdad sí nos divertimos muchísimo y creo que eso es lo que a la gente le está gustando, fíjate, que realmente lo hicimos con muchísimo amor ¿Cómo es un día de grabaciones en Lorenza? Porque uno se imagina que mucho, perdón por la palabra, mucho desmadre pero realmente cómo es pues sí este, sí es, sí está, adiós, sí está muy divertido, fíjate, nos divertimos mucho, hasta hacemos apuestas a ver quién se equivoca más, quién se equivoca menos ¿Se la caga más? Sí, no dije esa palabra, yo dije equivoca, pero sí, este, y la verdad, creo que eso es lo que le llega a la gente, fíjate ¿Sabes qué es lo que le llega? Que son cosas de la vida cotidiana que nos han pasado a todas las mamás, a todos los que son papás este, son cosas que nos pasan con los hijos, siento que es lo que está divertido y siento que los chavos también lo ven porque se divierten mucho, porque es decir, así es mi mamá, así hace mi mamá esto, así hace mi mamá lo otro y creo que eso es lo padre, fíjate ¿Cómo es trabajar con ese pedacito de carne, ese niñito? Divino, 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 es lo máximo, Lander es lo máximo, Lander es el dueño del foro y todos, parecemos los abuelos estamos todos, ay, mira lo que hizo, ay, mira lo que dijo, termina las escenas y le aplaudimos, o sea, es el consentido, la neta, la neta Además, porque se ve que es medio pícaro y travieso, ¿no? Pues es niño, o sea, como todos los niños, o sea, está divino, a mí me encanta que sea así y es súper inteligente, es un niño muy inteligente, la verdad y siento que eso es lo que hace que hayamos hecho tanto click y se saben los textos, se los aprende, sabe lo que tiene que hacer ¡Ándale! No lo quería decir, este, pero fíjate que se saben sus marcaciones, o sea, ¡adiós! se saben sus marcaciones, la neta, híjole, yo lo adoro a Lander, lo adoro Y además es un personaje, el tuyo, el que estás realizando que realmente te sacó de ese personaje que tenías tan arraigado de Excelsa y eso significa, yo creo, que mucho para ti también, ¿no? Pues fíjate que Excelsa nunca va a dejar de estar, la verdad porque es un personaje muy fuerte, este, y lo adoro, adoro Excelsa pero ya, o sea, hace que 13 años ya que no hacemos nada lo que pasa es que se sigue repitiendo pero ya con la novela, los programas, las series, todo eso este, como que se va, se va quedando en la pantalla pero se van haciendo otras cosas, entonces eso es lo padre, o sea, la amo Excelsa Mucho se comentó que si Eugenio iba a hacer a lo mejor un reality o algo alguna película con la familia Peluche Ah, qué bueno que me lo decís, no sabía No, ni idea, la verdad, ni idea Estaría bueno, ¿no? Pues estaría bueno, todo lo que sea trabajo está bonito Bueno, Eugenio, ¿cómo va la comunicación? Digo, es tan lejos, pero está en las redes sociales Lo amo, es mi jefe adorado este, siempre le consulto cosas a él y me da unos consejos buenísimos este, para mí es un ejemplo, lo admiro, pero con mayúscula este, creo que es un tipazo, creo que es un súper profesional un montón de cosas que ponga en práctica yo en mi trabajo y mis producciones y todo, las aprendí de él este, y creo que, que Dios me puso un gran maestro en la vida Que además eres una mujer que te radia como eres felicidad, alegría y de todo un poco, ¿no? aunque dicen que muchos, muchos comediantes hoy son amarguitos, pero creo que eres la excepción fíjate que yo no, no soy amargada soy, soy divertida creo, no lo sé, hay que preguntarle a mis hijos a ver cómo soy cuando no hace la tarea pero, este no, fíjate que muchos comediantes somos muy divertidos, ¿eh? lo que pasa es que algunos son más serios que otros este, pero en general, cuando nos juntamos varios sí, híjole, no sabes lo que es eso una mala grande cuando nos juntamos varios que hacemos comedia es muy divertido, la verdad pues, enhorabuena y qué bueno que que te está llegando la oportunidad que tanto esperabas y porque eres una de las comediantes pues, que se está posicionando como favoritas pues, de México y de Latinoamérica ay, pues, qué honor lo que me dices pues, muchísimas gracias, la verdad sí, muchas gracias adiós sí nos está yendo muy bien y ojalá que ya tengamos otra temporada más que allá anda dando vuelta la idea este y gracias a Dios el público acepta el trabajo fíjate, eso es lo más importante y hoy por hoy como está toda la situación en el mundo este y hay tanta tristeza y tantas cosas que pasan poder colaborar con el granito de arena que la gente prenda la tele y se pueda reír creo que es lo máximo invito a un favor público que no se pierda Lorenzo pues, todos los martes a partir de las 11 de la noche pasadito el noticiero de Denise Merker ahí estamos en las estrellas les juro les juro que se van a divertir no se pierda no se pierda no se pierda